¡Get down! ¿Qué pasa poderos? Soy Querida y estamos de vuelta con IOMO Hoy vamos a tratar sobre las Karun Coin y la Blumar ¿Qué ha ocurrido con la Karun Coin y la Blumar? Bueno, voy a decir que la Karun Coin han desaparecido de la 4.8 Lo único que podemos hacer con ellas es cambiarlos en un NPC Para darnos Ceramium Coin, que es la moneda que se está ahora imponiendo ¿Veis? Estas son las Ceramium Coin y las Ancient Coins Son las que se están ahora imponiendo Las Blumar, pues son muy complicadas de conseguir Yo no voy a ir ahora mismo a conseguir, yo voy a levear a muerte A través de la level 65 Y las Karun Coin, que están aquí arriba, tengo 50 a 21 No valen para nada, solo valen para cambiarla ¿Y dónde cambiarla? Bueno, ahora vamos a verlo con los Helios Y ahora después de los Helios vamos a verlo con la modian dentro del mismo vídeo ¿Vale? Bueno, para cambiarla estamos en Cygnea y hay que venirnos aquí arriba A X Avant Post O a Dragon Lord Garden Venimos con un Fly Que nos trae aquí Recordad que la travesía de los Fly son estas Así, para arriba y para acá ¿Ok? Bueno, pues aquí hay que venirnos Vamos a buscar a este NPC Llamado Boviere Además, aquí pone Karun Symbol Changer Vemos que es un media ala de esto No me acuerdo cómo se llama Un rellano Y bueno, tan fácil como hablar con él Y cambiarlo a atacar un coin Yo voy a cambiarla, la verdad Tontería, tengo que muerte a risa Bueno Vamos a darle Yo voy a gastar otros 100 Y a ver qué no da A ver cuánta recompensa no da Me ha dado 100 ancient coins Bueno, no está mal Mejor que nada Mejor que tener una moneda Que no valen para nada Pues mira, no No podemos comprar esto Ya, pues Nos lo gastamos todo Y ya simplemente el día se abre Vale, creo que solo puedo 7 7 Ay Pues nada me paso Ahí está Y ya, pues Nos lo gastamos En lo que va a ser Pues Anthem Coin Creo que Animo Pues se están poniendo Anthem Coin Y la Ceramium Coin Vale, recordad No vale para nada Tener Karun Coin Vamos a ver con los asmitos A ver dónde se cambian Las Karun Coin O los Karun Symbol Por Anthem Coin Así que Vamos Con los asmitos Bueno Pues con los asmitos Hay que venirse A The Brick Temple O Temple Vemos que Hay que coger un Fly De Aquí Ahí Vale Aquí está el Fly Y bueno Pues nos venimos aquí A la parte de abajo Y hay que buscar Señor Taxu Aquí vemos Se llama Karun Symbol Schengel O Schengel Como se llame Y lo mismo Vamos a cambiar el símbolo Y vamos a cambiarlo Yo tengo un poquito Que con Karajina Nunca me he mirado O algo así Porque Era un personaje Joder También pasa Cuatro Vamos Cuatro Y adiós Karun Coin Porque no valen para nada Sinceramente Más vale pillar Ancient Coin Que es lo que verdaderamente No va a ser farta En la 4.8 Ancient Coin Y también Eeeh 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 Ceremium Coin Sobre la Blue Mar Ahora vamos a hablar Así que vamos Ya que estamos Con los Con los mitos Vamos a ir a la zona Donde ahora se consiguen Karun Perdón Donde ahora se consiguen Blue Mar Que sé que estáis muertitos Por saber Como conseguir Blue Mar En la 4.8 Así que vamos A la zona Bueno pues con los mitos Para conseguir Blue Mar Vamos a venir Aquí veis Que nos han trasladado Aquí todos los campamentos Aquí vemos los campamentos Igual que había En Cándalo Norte Y Cándalo N Sur O en Catalan O Donaria Vale Y como no Aquí tenemos Pues los NPC Que cambian Las Blue Mar Esto da igual Aquí vemos Las Blue Mar Vale Y ya está No hay más rollo ¿Qué ocurre? Pues ahora las Blue Mar Como solo tenemos Un sitio Donde conseguirla Son más Complicarías De pillar Aún no he ido A por él A por él Ya puesto Que no tengo Mucho level Para venir por aquí Bueno puedo venir Si quiero Pero no Es el level 65 No sé Si cae muy bien Si ahora el draw Si la cuerda Más Blue Mar Que antes Ni idea Pero el caso Es que ahora La Blue Mar Se consiguen Si consiguen El Leven Sword Tanto para los Bueno Para los mitos Aquí Y vamos ahí Con los helios Para ver Dónde Bueno pues Con los helios Estamos otra vez En Leven Sword Y ya veis Que están aquí ¿Dónde están? Y aquí están Pues lo mismo Los de Blue Mar Más historia ¿Veis? Blue Mar No, perdón, perdón, perdón ¿Qué son? Estos son los de Blue Mar ¿Veis? Igual Cambiamento Cambiamento Igual que Pasaba anteriormente Antes de la 4.8 Y no es mi historia Mira aquí tengo A mi compañero De Dunex Con un saludo A Josefad Y a Sunab Y bueno Esto ha sido todo Ya sabemos Que la Karun Coin No vale nada Y hay que cambiarla Por Anthem Coin Y ahora La moneda Que más Que se dan No fuerte Son la Anthem Coin La Ceramium Y la Blue Mar Pero las Blue Mar Son muy complicaditas De conseguir Ya lo digo No sé Cuántas dropean Las quests Diarias O semanales Y sin más Pues ya sabéis A darle fuerte A pillar al equipo Y nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre pues Like y favoritos Y no olvides Si no te has suscrito Suscríbete Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!